Soy Sandra Latorre y junto a mi compañera María Revilla, ambas estudiantes de logopedia en la Universidad de Valladolid, hemos desarrollado Memento. Memento es una aplicación destinada a las personas con deterioro cognitivo de cualquier grado. Abarca todas las áreas que se pueden ver afectadas en estos casos, entre ellas memoria, atención, lenguaje y orientación espaciotemporal. Es totalmente personalizable y cuenta con variedad de apartados, todos representativos de la función que se puede realizar en ellos. Tenemos, por ejemplo, un recopilatorio de datos familiares, un calendario con recordatorios y un acceso fácil a listas de la compra, de teléfonos, de canciones y de lugares frecuentes, con lo que buscamos facilitar el uso de estas tareas. Además, incluye actividades de estimulación como crucigramas, sudokus, sopas de letras y juegos de memoria y un sistema de comunicación aumentativa y o alternativa para las fases más avanzadas. La diferencia principal de nuestra idea frente a otras ya existentes es que contempla en una misma aplicación todas las funciones mencionadas, además de que permite a los familiares crear un perfil desde el que supervisar el uso que la persona con deterioro hace de la aplicación y ponerse en contacto con profesionales y asociaciones necesarios. Otra ventaja destacable es que combina el uso de pictogramas y fotografías reales con el fin de mantener más motivado al paciente, fomentar el uso de la aplicación y mejorar así su calidad de vida.